Amigos sean bienvenidos una vez más a el Evangelio de los Miyagani, este espacio comiquero del blog de Batman en el cual vamos a navegar por el material fuente, en caso de que nunca hayan visto uno de estos vídeos, tratamos de surfear por distintos cómics haciendo entregas temáticas o tal vez de un tema, perdón, de un cómic en específico o tal vez de un par, más de uno, distintas épocas, pero bueno, la idea es tratar de analizar un poco lo menos común, salir un poco del Starter Pack y tratar de ahondar también en algún que otro dato curioso si es que lo hubiera, así que bueno, en esta entrega nos vamos a ir directamente hacia un Elseworlds, quizás uno de los más nombrados o conocidos, a pesar de que hay mucho talento y de que se trata de una historia de Batman y Superman o tal vez Superman adelante, en este caso el cómic del que vamos a hablar es Doom Link, un cómic que se editó bajo la impronta del sello Elseworlds, quien, bueno, seguramente la mayoría de los que lleguen a ver este vídeo sabrán que es un, era un sello editorial que está presto a volver, ¿no? ya anunciado hace poco, en el cual se contaban historias fuera de canon, universos paralelos, realidades alternas, en fin la mayoría de estos universos, si no todos, ya fueron en los últimos años catalogados como tierras alternas para que de alguna manera fueran canonizados, ¿no? la mayoría pero, en definitiva, esta historia tiene la particularidad de que en realidad viene de un cómic que fue incluido con los multipacks de figuras Kenner la historia más o menos va así, en el caso de las figuras, ¿no? bueno, la marca esta que nació en Cincinnati en los 40, 46 que, bueno, tuvo distintos dueños y, bueno, ha tenido algunas de las franquicias más exitosas principalmente Star Wars, aunque, bueno, ha tenido mucho DC también, entre otros en los 90, sobre todo, bueno, llegó a tener las figuras originales de la película de Batman de Tim Burton, del 89 y algunas otras series más basadas en Batman, como Legends of the Batman, ¿no? Superman tiene su línea Man of Steel, o tenía su línea Man of Steel bueno, juguetes más bien, ¿no? que no eran muy respetuosos del material fuente o de las películas, ¿no? obviamente hacia el mercado infantil Kenner, que, bueno, si vale el dato, desde 2000 la fábrica fue cerrada propiedad de Hasbro, quien la, bueno, mantiene la marca como una subsidiaria, ¿no? este, pero, bueno, ha tenido distintos, de distintas películas y personajes a lo largo de su historia creo que justamente la de Star Wars ha sido una de las más exitosas de la historia pero, en fin, había editado Kenner los multipacks de figura, que en realidad venían dos de la serie Man of Steel, o sea, Man of Steel de Superman no habían sido muy exitosas las dos primeras entregas de Superman con, bueno, armas y armaduras extrañas colores y diseños extraños y un villano habían incluido un cómic cada uno que había sido hecho por, bueno, dos íconos de Superman de los noventa como lo son Dan Jorgens y Brad Breeding no fueron tan exitosas pero, bueno, la tercera entrega en este caso fue un Man of Steel featuring Batman el cómic en definitiva y se llamó Doom Link y, bueno, el multipack en sí ha tenido un par de curiosidades antes de entrar al cómic decir, por ejemplo, que en el 95 cuando aparece este primer pack de las dos figuras han habido distintas versiones de la misma entrega con sus curiosidades como, por ejemplo, el pack original nos muestra la tapa del cómic y, bueno, los colores de los muñecos la tapa del cómic que tiene las letras plateadas y parece que tiene un marco que en la versión Platinum bueno, varía que las letras del cómic son amarillas y que fueron exclusivas para hobby stores y tiendas de cómics un poco más caras que otra edición que apareció después que fue la edición Platinum la edición Platinum creo que ya aparece en el 96 un año después exclusivas de Walmart más baratas y más fáciles de conseguir que las que fueron exclusivas de cómics en las cuales tenían piezas de color metálico o sea, variaban el color las figuras en definitiva eran distintas pero ya no incluían el cómic sino un par de trading cards e inclusive existe cuando Kenner empieza con la línea Total Justice una línea, bueno, de DC más amplia basándose, obviamente, en la Liga de la Justicia en la cual para promocionar esa nueva línea de figuras existían dos versiones nuevas de este Batman y Superman pero que se vendían por separado en realidad se consiguen por correo por la módica suma de un dólar bueno, no tan módica porque en definitiva vos podías elegir cuál de las dos figuras querías o obviamente pedir las dos que venían en un sobre de papel pero tenías que enviar el cartoncito en el cual venía el muñeco y un ticket de compra pero tenían que ser cuatro de las líneas de Kenner estas de Man of Steel de Legends of the Batman de Total Justice o sea que tenías que tener cuatro cartones tenías que haberte hecho de cuatro figuras y tener los cuatro cartones y los cuatro recibos más un dólar para hacerte de en definitiva ocho ocho figuras con sus respectivos o sea ocho cartones de sus figuras de sus respectivos tickets y dos dólares para hacerte con estas dos versiones nuevas que bueno traían unas bases y traían también un plástico transparente translúcido un plástico claro capas translúcidas se eran un poco distintas las figuras pero en definitiva bueno ya no había ni trading card ni cómic ni nada este pero bueno esas fueran las figuras como para hablar un poco del contexto en el que sale este cómic Doom Link es un cómic que bueno como estas figuras eran para niños eran bastante simples ¿no? la historia de bueno contra malo muy cortita de hecho el cómic en definitiva tiene al principio del cómic y al final explicaciones o sea pequeñas bios de los personajes o explicaciones del contexto en el que sale la historia avisando también de que es un Elseworld siempre teniendo la famosa leyenda del Elseworld esta de que son historias que pueden o no haber ocurrido o deberían o no pero bueno lo interesante es que Batman y Superman son el dúo dinámico o bueno los mejores del mundo en esta historia los dos mejor dicho Batman también es de Metrópolis ese es el gran cambio que tiene Batman la historia no varía demasiado pero lo interesante es que Superman no por culpa de un meteorito de critonita que cayó en la tierra y los restos quedaron en el aire Superman si bien no perdió los poderes no es invulnerable pero bueno no se explica bien en qué momento pasa esto o cuándo deciden hacerse compañeros pero Batman y Superman utilizan una tecnología llamada Cyberlink la cual fue creada a través de tecnología kryptoniana por Star Labs la cual bueno básicamente utilizan unas armaduras tecnológicas que los hacen ser dos computadoras andantes en las cuales pueden hacer todo tipo de búsqueda pasarse información ubicaciones todo como si como si estuviesen en una suerte de red social hoy casi todo lo que podemos hacer es el boludeo de teléfono pero obviamente también había tienen armas campos de fuerza sobre todo porque Superman es básicamente como un humano más allá de o sea sigue teniendo super fuerza todo pero no es invulnerable este y bueno ellos utilizan este tipo de tecnología Clark Kent trabaja en el servicio online de noticias en el cual así como si fuera una especie de Minority Report o algo así está atento a las noticias a los trascendidos casi no igual que Minority Report para poder ahí actuar rápido lo interesante que pareciera que Batman y Superman no se conocen las identidades o por lo menos eso no se da a entender como que no son amigos no tienen una relación fuera del trabajo podríamos decir pero bueno historia simple Lex Luthor que en este caso es un vendedor barra traficante de armas él lo que quiere obviamente es deshacerse Batman y Superman y Superman y Batman y quedarse con la tecnología Cyberlink y este Batman mejor dicho Bruce descubre que en una reunión de millonarios investigando ahí que uno de los que estaba en la reunión hablaba de que podía conseguir cierta tecnología que él sobreentiende que es la Cyberlink y que el único que podía estar ofreciendo esa tecnología podía ser Luthor así que bueno esto hace que Batman intercepte a Superman porque la historia comienza con Superman percibiendo a Lex Lex se logra escapar por un portal el cual Batman corta el link aparentemente ellos dos tienen que estar juntos para que funcione esta tecnología también es interesante corta el link bueno hay bronca de Superman pero le dice te está llevando una trampa no porque Luthor se mueve por unos portales así que Batman es el que va por Luthor mientras Superman está saboteando la tecnología de Luthor Luthor aprovecha para escanear con sus drones las debilidades de Batman y bueno eventualmente cuando Superman va a la ayuda de Batman él cree haberlos vencidos a los dos pero bueno en realidad ya lo había cagado Superman hackeándole la tecnología y bueno cuando Luthor se da cuenta de esto y trata de escaparse después de que pensaba que los había derrotado ya que bueno el Cyberlink que este les da invulnerabilidad bueno campos de fuerza armas y demás se escapa por un portal y bueno Superman dice que había modificado esta tecnología para que termine teletransportado directamente a la cárcel curioso que el diseño de Luthor pareciera referenciar al de un villano de la competencia de DC curioso pero bueno en definitiva en cómic simple hay una explicación al principio sobre estas cuestiones de Batman y Superman una explicación al final sobre Batman Superman y Luthor es muy corto muy fácil de leer pero llama la atención también principalmente el talento que hay en el cómic porque en definitiva es una historia que hoy tal vez podría hasta seguir podría tener un remake o una continuación para empezar la tapa la hace John Byron otro icono de Superman una vez la gran tapa pero bueno es John Byron después del guión se encarga Christopher Priest hoy conocido simplemente como Priest porque hay otro Christopher Priest que es un novelista mucho más grande que bueno que el señor que originalmente era James Christopher Ousley y se cambió el nombre a Christopher Priest que de hecho también creo que es un sacerdote o un ministro o algo ordenado bueno un personaje que es histórico para los cómics porque es tal vez el primer hombre negro en en trabajar para tanto para DC y para Marvel entonces alguien importante para la historia del cómic que ha hecho trabajos en ambos en ambos editoriales por mucho tiempo Eduardo Barreto un desaparecido fantástico artista uruguayo que hizo grandes trabajos en Batman como Speeding Bullets por ejemplo bueno Detective Comics y distintas series de Batman se encarga de los lápices las tintas de Dick Giordano una leyenda absoluta y a Mike De Carlo quien ha trabajado por ejemplo en A Dead in the Family A Lonely Place of the Dying el colorista Tom McCraw que quizás su trabajo más conocido resonante puede haber sido Legends of the Aquaman en el 89 y bueno un letrista muy prestigioso como Gaspar Saladino quien tal vez uno de sus trabajos seguramente uno de sus trabajos más resonantes es Arkham Asylum Sirius House on Sirius Earth que bueno tiene un gran trabajo de letras legendario cómic de Grant Morrison pero bueno hay una cantidad enorme de talento para un cómic bastante simple que bueno hoy en día podría ser tranquilamente reboteado por el propio Priest que bueno ha estado trabajando últimamente en distintas apariciones con Batman tanto en su celebradísimo y recomendable round de Deathstroke y algunas apariciones en cómics de Batman en antologías ha estado trabajando con su está trabajando actualmente o ya trabajó y está sacando Superman Lost cómic personalmente me parece muy caótico pero me gusta así que tranquilamente podría por qué no rebotear porque es una historia bastante interesante pero bueno bastante simplona y podría por qué no ser este revisitada hoy en día remakeada si es que existe el término o con una secuela interesante un poco más extensa y bueno y complicadamente científicoide como le gusta a Priest bueno desgraciadamente Barreto y Jordano ya no están la verdad que no no sabría el resto Saladino creo que estaba trabajando bueno no sé no me quiero equivocar pero este pero por qué no este pero bueno más o menos de eso va el cómic interesante como para una lectura rapidísima y antes de terminar una cosa que me llamó poderosísimamente la atención cuando yo o sea supe de la existencia de este cómic desde hace no mucho hace un año o dos tal vez pero me había llamado la atención que el diseño de Batman no creo que sea a propósito quién sabe pero se me hizo muy parecido a un diseño que ha sido muy criticado personalmente a mí me gustó pero ustedes qué opinan saludos y nos vemos en la próxima entrega del Evangelio de los Miyagani gracias gracias